Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la clínica veterinario de Olivares en Granada y de TuVeterinario.info. El otro día hablábamos acerca de los envenenamientos de los perros y hoy he encontrado unas imágenes que creo que pueden servirnos de utilidad para que recordemos que hay sustancias que son bastantes habituales y que pueden provocar intoxicación en nuestros perros, por lo tanto tenemos que tenerlas muy presentes. Entonces quiero que las veáis para que ya digo que os quedéis con esas imágenes recordando siempre el posible daño que puede hacerle a vuestros perros si las pueden ingerir. Vamos a acercarme un poquito para que podáis ir viéndolo, ¿de acuerdo? En primer lugar podemos tener el chocolate y el chocolate pueda provocar, como ahí pone, una toxicidad cardíaca y una toxicidad a nivel del sistema nervioso que incluso también puede presentarse la muerte. Parece que es una tontería, pero va a depender de la cantidad de chocolate que tome el perro, del perro de la raza, del peso del perro y del tipo de chocolate si es más o menos concentrado, pero bueno, pues es un riesgo potencial que deberíamos de evitar. Otra sustancia tóxica, otro elemento tóxico, las uvas, las pasas, nos puede parecer una tontería, pero en muchas ocasiones, pues nuestros perros, sobre todo ahora en verano, pues como están fresquitas, le damos fruta y estas, bueno, pues estas sustancias, las que llevan las uvas y las pasas, puede provocar un fallo renal que es bastante serio y que también puede llegar a provocar la muerte. Más alimentos que tenemos muy habitualmente en la cocina, el ajo, la cebolla, que pueden afectar provocando alteraciones de las células sanguíneas, provocando una anemia y todo esto también puede desembocar en la muerte, va a depender siempre, ya digo, de la dosis que tome cada perro y del perro en concreto. Las nueces de macadamia, muchos diríamos, bueno, en casa no tengo las nueces de macadamia, pero se utilizan, por ejemplo, para, bueno, como una sustancia que se añade a los helados y hay perros, bueno, pues que se les da helado y ahora en esta época también y también podemos saber que pueden provocar problemas de tipo tóxico en el que pueden aparecer lesiones musculares y toxicidad a nivel del sistema nervioso. El aguacate, parece mentira, pero el aguacate es otro alimento que puede provocar en nuestros alimentos problemas, en nuestros perros problemas, tanto provocando vómitos como diarreas. Normalmente son intoxicaciones que cursan con síntomas gastrointestinales. El xilitol, ¿qué es el xilitol? Pues es una sustancia muy habitual, por ejemplo, en algo muy frecuente, como son los chicles y los dentríficos que usamos para nosotros. Bueno, pues el xilitol también va a ser tóxico para nuestros perros y va a poder provocar problemas hepáticos, problemas tipo glucemias y también puede llegar a producirse la muerte. Las setas, esto normalmente va a ser, bueno, pues lo van a encontrar en el campo, normalmente no se van a encontrar setas en casa. Entonces, cuando pasamos con nuestros perros por el campo, sobre todo en la época de las lluvias, en otoño, cuando empieza a haber setas, hay que tener mucho cuidado porque hay setas que son venenosas y que pueden provocar, bueno, pues cuadros de simples vómitos o diarreas hasta, pues un shock y la muerte de nuestro perro. La leche está aquí, pero en realidad no es que sea un tóxico como tal, pero si hay perros que, igual que pasa con las personas, con la edad va a tener falta de una enzima que ayuda a digerir la leche, la lactosa, perdón, de la leche, y al faltar esa enzima que digiere la lactosa de la leche, se van a producir cuadros de tipo de vómitos o diarreas, o las dos cosas. ¿Qué más sustancias podemos encontrarnos? Pues las plantas ornamentales. Cierto tipo de plantas van a ser también tóxicas para nuestros perros y van a provocar, sobre todo, cuadros a nivel de tipo digestivo con vómitos y diarreas. Hay plantas como son la digital que puede provocar problemas de tipo cardíaco, pero estas son plantas que normalmente vamos a encontrar en el campo y no en la casa, decorando la casa. ¿Más sustancias que podemos encontrarnos? Pues el tabaco y los estupefacientes. Cada vez, de forma más habitual, vienen a la clínica perros que han ingerido bolitas de hachís, han tomado hojas de marihuana, y pueden presentar una afectación del sistema nervioso. También pueden presentarse vómitos y diarreas. Esta afectación nerviosa normalmente cursa con un cuadro depresivo. El animal está como adormilado, no se puede mover, y puede tener un efecto de duración bastante largo, de 24 a 48 horas. En caso de ingestión masiva, sí puede provocarse incluso hasta la muerte de nuestro perro. Más sustancias que podemos tener en la casa, el alcohol. A veces hemos hecho la gracia de darle a nuestros animales, de beber un poco de cerveza, un poco de vino, y les gusta, pero hay que tener en cuenta que también podemos provocarle con ello daños hepáticos, coma etílico y llegar incluso a producir la muerte. Los medicamentos, tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque hay medicamentos que van a ser muy tóxicos, dependiendo de, bueno, pues para que estén expresamente formulados, y la cantidad que puedan tomar nuestros animales. Normalmente pueden provocar problemas renales o problemas de tipo gastrointestinal, pero hay otros, como por ejemplo los estrógenos de anticonceptivos, que pueden provocar unas anemias que van a ser incluso mortales. Más sustancias. No son sustancias que tenemos en casa, pero sí puede haber en nuestros jardines, como son las ranas y sapos, algunos están impregnados, de ciertas sustancias tóxicas que en nuestros animales suelen cursar con problemas de tipo digestivo, causando vómitos y diarreas. El café, la cafeína que lleva el café, con una pequeña cantidad no va a pasar nada, pero también van a provocar cuadros de tipo digestivo, puede aparecer toxicidad a nivel del corazón, puede aparecer problemas de tipo neurológico, y ya digo que como en otras ocasiones va a depender de la cantidad de sustancias que tome el perro, y bueno, pues del tamaño que tenga el perro. Otras sustancias que podemos encontrarnos van a ser los productos de limpieza, el etilengricol, anticongelantes que se utilizan para el coche, fertilizantes, herbicidas, otros metales pesados, son sustancias que se van a tener normalmente, ya digo, para limpiar la casa, para el cuidado del coche, para el jardín, y pueden provocar cuadros de tipo renal, cuadros de tipo hepático, cuadros a nivel de tipo neurológico, son bastante serios, y en ocasiones también pueden llevar a producir la muerte. Los raticidas, frecuentes en nuestros jardines, sobre todo que pueden provocar cuadros de tipo hemorrágico, hasta llevar a la muerte de nuestros animales. Los detergentes y desinfectantes que también tenemos en nuestras casas, lejilla, amoníaco, todo este tipo de sustancias, pueden provocar cuadros a nivel hepático, a nivel renal, cuadros gastrointestinales y llevar a la muerte. Cuando nuestros perros, nuestros gatos, toman sustancias de este tipo, hay que tener cuidado, porque a veces hemos escuchado directamente lo de provocar el vómito en estos animales, y hay que tener, ya digo, cuidado sobre todo con estas últimas sustancias, porque si son irritantes pueden provocar úlceras a nivel del tipo, a nivel del cuadro gastrointestinal, perdón, a nivel del aparato gastrointestinal, y se puede llegar a producir, si hacemos vomitar encima, poder producir una úlcera, al estómago una úlcera perforante, dando lugar a un problema bastante serio, una peritonitis que puede llevar incluso a la muerte de nuestros animales. Entonces, ante cualquier sospecha de intoxicación, lo ideal, contactar con vuestro veterinario, que os dará las instrucciones pertinentes, según el tipo de sustancia que haya tomado, pero que intentar ante todo el, bueno, pues tener a nuestros perros, bueno, estos alimentos fuera del alcance de nuestros perros, porque mejor es prevenir que ponernos a curar una intoxicación. Pues es otro que quería comentaros esta vez, bueno, pues en correlación con el tema de los envenenamientos. De todas formas, sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud y de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, www.tuvetinario.info, y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que este vídeo sea de vuestro interés, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.